... Pues muy cerquita del bar La Caleta y del Mentidero... ...nos hemos venido hasta el bar-restaurante La Julia... ...aquí vamos a seguir la ruta de la etapa... ...y vamos a conocer un poco lo que es la historia... ...y un poco lo que es la trayectoria del bar-restaurante La Julia... ...aquí en Chipiona, estamos con Pí... ...y él nos va a explicar un poco qué es La Julia. La Julia es una finca que se encuentra... ...entre el término municipal de Rota... ...que era una finca donde vivían mis abuelos... ...y entonces en memoria a ellos... ...ha tenido el nombre del restaurante... ...de ahí sale La Julia. Desde el 2006 llevamos abierto con... ...creemos que con mucha aceptación y un poco de innovación... ...aquí en Chipiona... ...y creo que estamos teniendo mucha aceptación... ...en principio abrimos el restaurante... ...una parte del restaurante y otra zona solamente de tapas... ...y ahora con esto de la crisis... ...pues también se pueden tomar tapas dentro del salón comedor... ...nuestra especialidad en carnes a la brasa... ...todo tipo de carnes, secreto, plumas, tiras de costillas... ...todo lo que es cosas de brasa... ...y aparte también un poco de pescado aquí de la zona... ...un poquito de pescado también a la brasa, dorada, lubina... ...y también tocamos un poquito de cocina de autor... ...lo que son las innovaciones que ahora... ...en esta feria de la ruta, perdón... ...en esta ruta de la tapa... ...vamos a intentar que también nos conozca por nuestras innovaciones... ...y cocina de autor. De tapas, pues, en el pescado... ...pues hemos puesto una hamburguesa de atún en salsa de cabrales... ...también tenemos el menudo de choco... ...muy tradicional de aquí de Chipiona... ...y así como un poco de innovadora... ...pues un pastel de carnes en salsa de moscatel... ...la jule se encuentra en la calle Padre del Chundi número 17... ...al lado del antiguo correo... ...junto al bar La Caleta, los montaditos que también... ...son muy conocidos... ...la ruta yo creo que... ...es una buena iniciativa... ...una buena iniciativa donde... ...se puede contar... ...otra imagen de lo que es Chipiona... ...de lo que es la restauración... ...y de lo que somos también los bares ¿no?... ...que no solamente nos dedicamos al pescado frito... ...y a esas cosas que también tenemos... ...cocina de autoría y grandes restauradoras. Pues ya estamos en la cocina de La Julia... ...nos hemos metido en las verdaderas entrañas de La Julia... ...y vamos a ver los ingredientes de la primera etapa... ...de la etapa innovadora. ...es hamburguesa de atún como dijimos antes... ...con una salsa de queso cabrale... ...y un poco de... ...de glutillas de patata. Vemos que es una etapa bastante elaborada. Sí, es muy elaborada... ...y además... ...es fácil de hacer pero es muy elaborada. Pues explícanos un poco en qué consiste. Consiste en que cogemos el atún... ...lo troceamos... ...le echamos cebolla... ...un poquito de ajo... ...pimienta negra, un poquito de sal... ...y ya para terminar sería la salsa cabrale... ...y de decoración serían las patatas chips. Vale, ¿es una etapa que teníais antes o que habéis...? No, que la hemos solamente... ...estamos trabajando siempre... ...en las tapas y la hemos puesto para la ruta de la tapa... ...y si tiene éxito, pues claro... ...seguiremos teniéndola en nuestra carta. ¿Esa podemos considerarla como una tapa de la cocina de autor? Por ejemplo, esta puede ser una de ellas de cocina de autor... ...que son pocas conocidas... ...que siempre conocemos el atún plancha... ...o el atún encebollado... ...y esta puede ser una de las maneras... ...que también los pequeños puedan comer... ...también pescado. Bueno, pues vamos a ver... ...cómo va entonces la elaboración de... ...se trituraría lo que es el atún... ...se le añade la cebolla... ...y el ajito y se haría una masa... ...una masa como veis aquí, bastante... ...como una hamburguesa de todo picado. Dicimos que facilitamos también lo que es la comida... ...de los más pequeños a este tipo de... Por ejemplo, y también para las amas de casa... ...para que no siempre caigan en la misma rutina... ...si ven en el programa... ...que yo creo que deberían las amas de casa... ...deber también un poquito de cocina... ...para que cambien... ...también los hábitos alimenticios... ...y un poquito de... ...por lo menos para darle idea... ...para darle idea también es importante... ...aunque las amas de casa también dan mucha idea... ...a los restaurantes... ...que gracias a ellas... ...muchas tapas son de amas de casa. Claro, se crean también desde la cocina... ...de los propios hogares, se crean tapas nuevas. Los moldes, bien nosotros tenemos esto que son profesionales... ...pero que lo pueden cortar en cualquier lado... ...en una tienda o un molde cualquiera... ...no hace falta que sea... ...aquí lo rellenaríamos... ...y haríamos un pequeño bolobán de... ...¿cómo se llama? Bolobán de atún. Vamos aprendiendo conceptos culinarios también. Quedaría así. Esto lo llevaríamos al horno. Pues vámonos para el horno. Llegaríamos unos 10 minutos. Qué calor en las cocinas, ¿eh? Uy, en la cocina esto es impresionante. Ya estaría hecha el tiempo transcurrido... ...unos 10 minutitos más o menos... ...y lo sacaríamos del horno... ...y ya montaríamos el plato. Queda como una verdadera hamburguesa. Lo salsearíamos con la salsa cabrales... ...y buena combinación. Sería... ...ahora lo vais a probar ustedes mismos. Ahora les vamos a decir lo bueno que está en la chapa. Que aquí en La Julia siempre está buena la chapa. Los cocineros lo que queremos es sinceridad... ...no que nos engañen. Hombre, pero si no, no avanzamos, ¿no? Claro, si no. Eso como todo en la vida... ...la sinceridad lo primero, si no, uno no avanza. Y ahora el adornito... ...con las patatas chips. De hecho, con una mandolina o un simple pelador de patatas... ...si que no os lo puedo enseñar, se puede conseguir. Y aceite muy caliente. O sea, la presentación de... Sí, perfecta. Eso es imprescindible. ¿Eres muy perfeccionista? Sí, suelo, suelo ser perfeccionista. Pues mira cómo nos queda esta tapa... ...que digamos que es la tapa innovadora que habéis creado. La de hamburguesa de atún en salsa de caldales. Pues así queda. Entonces ya vamos a ver lo que nos queda. Venga, pues vamos con la siguiente tapa... ...que nos podemos encontrar en la ruta de la tapa... ...que esta sería la tapa al moscatel, ¿no? Al moscatel, sí. Este sería un pastel de carne con salsa española... ...y una reducción de moscatel... ...del vino aquí autóctono de Chipiona. ¿Ingredientes que llevarían? Llevaría carne picada de cerdo y ternera... ...llevaría huevos, llevaría pimienta... ...un poquito de especies, sal... ...un poquito de perejil... ...y un poquito de cebolla picada. ¿Y lo que es un poco la elaboración? La elaboración, si quieres, las podemos ver ahora mismo. Venga, pues vamos a ello, a ver cómo va esta tapa. Cogeríamos carne picada. Ya dependiendo de la cantidad, así los ingredientes, lógicamente. Vemos también que es una tapa bastante elaborada. También, las tapas que se hacen en cocina así de autor... ...todas son muy elaboradas. Para esta cantidad, más o menos, que sería medio kilo... ...utilizaríamos dos huevos. ¿Cómo abren los huevos los cocineros, eh? Ya la costumbre, la velocidad, todo te hace un poco... ¿Y a otro ritmo? Un poquito de pimienta, muy poquito... ...sin abusar de las especies tampoco... ...y un poquito de sal también. ¿Esta la teníais antes como... o también nueva? Todas las tapas, menos el menudo de choco, que si lo teníamos en carta... ...los demás son innovadoras para la ruta de la tapa. Estoy siempre con la feria, la feria. Claro, porque al final esta ruta va a desembocar en una feria. Y también le vamos a poner un poquito de licor de naranja amarga. Un poquito de licor. Es un toque ya especial de los cocineros. ¿Las tapas estas las podemos encontrar los fines de semana? En el restaurante las vamos a tener durante toda la semana... ...porque pensamos que es un poco contrario... ...porque la gente de aquí, lo mismo los fines de semana se van fuera... ...y si solamente las tenemos los fines de semana... ¿Pero el precio, digamos que...? A dos euros, también sería igual que el fin de semana. ¿Venir también entre semana para probar las tapas? Podéis venir, que estamos abiertos de lunes a domingo... ...no cerramos ningún día de la semana. ¿Cansáis? No, vámonos, vamos turnando... ...porque ahora mismo, con la crisis... También tenéis, hemos dicho lo que es la parte del restaurante... ...de las tapas, pero fuera también para tomar el solito. También, también tenemos una terracita ahí... ...un poco peligrosa por los coches, pero bueno... Pero bueno, cuando se corta... ...se corta el tráfico. Hay mucha gente que hemos dicho antes que nos ve de aquí de Chipiona... Si veis que la masa os queda un poquito líquida... ...como ahora está quedando un poquito líquida... ...se le puede añadir un poquito de pan rallado. Pan rallado, un poquito de pan con mojado el leche un poquito... ...y ya quedaría consistente. Ya el siguiente paso, que como es la tele y sería mucho tiempo... ...pues sería unos cuarenta minutos al horno. Que así había quedado después de los cuarenta minutos... ...es preferible que se quede enfriada a la víspera... ...o sea, si lo quieres para mañana, pues hacerlo el día antes siempre, ¿no? ...y los hemos cortado y ha quedado un trozo... ...se puede ya cortar como queráis, ¿no? ...¿Vosotros lo presentáis así? ...así. La calentamos... ...pogamos un poquito de aceite... ...no me quiero cruzar... ...quiero que lo vean bien... ...damos un poquito de aceite de oliva... ...y marcamos un poquito para que esté calientita la carne... ...también, para más rapidez se puede hacer en el microondas... ...pero para que veáis... ...y todo... ...como vosotros lo presentáis, digamos... ...el aceite de oliva es fundamental en la cocina... ...siempre, siempre... ...no excesivo porque... ...pecamos muchas veces de... ...de mucho aceite de oliva... ...el aceite es la medida... ...como todo en la cocina... ...como todo siempre... ...y ahora se marcaría... ...cuánto tiempo más o menos necesitamos... ...un calentado... ...un... ...dos minutos... ...este también, digamos... ...un plato para toda la familia... ...para todo... ...esto es bien... ...para toda la familia... ...bien te puede servir de aperitivo... ...de primer plato... ...de segundo plato... ...ya dependiendo, claro... ...también de las guarniciones... ...esto también vamos... ...como un primer plato... ...con unas verduritas... ...o... ...o también... ...con una salsita... ...que ahora la vais a ver... ...un poquito de salsa española... ...ya... ...con una guarnición de patatas... ...ya eso es la idea de... ...de cada uno... ...¿y el tipo de público que viene aquí, Pi?... ...¿cuál es?... ...el tipo de público que viene aquí... ...es de toda clase de público... ...tenemos mucha gente joven... ...tenemos también gente ya... ...más adulta... ...familia... ...familia, muchas familias... ...que no tenemos un tipo... ...de público determinado... ...que gracias a Dios... ...la cocina de nosotros... ...un poco para todos los públicos, ¿no?... ...es variada y la gente... ...es variada y... ...y suele gustar a todos los públicos... ...y ahora seguimos... ...y ahora seguimos a emplatarla... ...pondríamos en el fondo... ...un poquito de salsa española... ...que hemos dicho antes... ...en el fondito... ...esta salsa lleva también... ...unos poquitos de piñones... ...tenemos mucho antes... ...enplataríamos... ...y ahora... ...la salsearíamos con... ...la reducción del moscatén... ...porque recordamos que esta es... ...la tapa al moscatén... ...veo que la presentación... ...impecable... ...y siempre es muy... ...cuidadoso en la cocina siempre... ...que la cosa te entre siempre por el ojo primero... ...y ya después el paladar, ¿no?... ...es importante... ...como podéis apreciar... ...primero por el ojo entra la comida... ...y después ya... ...se lo mete en la boca... ...vale, pues ya estamos con la última tapa... ...la tradicional... ...que en este caso sería... ...el menudo de choco... ...con langostino... ...pues vamos a ver... ...qué es lo que lleva... ...los ingredientes... ...increscindibles choco... ...de aquí... ...eh, llevaría pan frito... ...cebolla... ...eh, un poquito de cayena... ...clavo, pimienta negra en grano... ...un poquito de comino... ...y una especie de... ...de tomillo... ...y llevaría también lo que es... ...el tomate, la cebolla... ...sofrito... ...eso sería un sofrito... ...hay gente que lo ponen entero... ...yo a mí me gusta sofreírlo antes... ...y un poquito de patata también... ...para que el caldito salga... ...espeso... ...espesito... ...y digamos que... ...cuánto... ...dura esta elaboración... ...la elaboración de esto es un poco lenta... ...dura sobre... ...la elaboración media hora... ...y hacerlo pues una hora... ...por ahí... ...sobre una hora, hora y media... ...bueno, pero nosotros como... ...el garbanzo también... ...que sea tierno o algo... ...nosotros ya con la magia de la televisión... ...lo tenemos hecho... ...y podemos verlo aquí... ...y así lo presentamos... ...este sería el resultado del guiso... ...pues nada, me parece que... ...tenemos claro que hay que venir a la Julia... ...a probar las tapas... ...la innovadora... ...la del moscaté... ...y la tradicional... ...porque tenemos una gran variedad de tapas... ...y aparte como hemos dicho... ...la carne que es excelente... ...porque la hacen a la brasa... ...desde aquí lo que queremos es... ...todos los comerciantes... ...que la gente de Chipiona... ...se anime a salir a la calle... ...durante la semana... ...para que... ...la ruta sea un éxito... ...y nos apuntemos tanto... ...todos los chipioneros... ...que es lo que queremos realmente... ...que nos conozcan también la gente de Chipiona... ...que hay mucha gente que no nos conoce... ...bueno pues... ...queda claro, hay que venir a la Julia... ...hay que venir aquí al centro... ...hay que tapear... ...y hay que probar las tapas de estos cocineros... ...que van innovando... ...y que van enriqueciendo la gastronomía de Chipiona... ...así que animaros y... ...nos vemos en... ...en la ruta de la tapa. ...música... 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 ...música...